Gracias. Los muchos afectados por el pésimo estado de la carretera que conduce de Comayagua a los municipios del norte, y es que actualmente se está bachando alguna parte, pero esto no es la solución. Don Eddie, vecino de este sector me decía que no es la solución bachar esta calle, sino que una reparación seria. Correctamente, porque como le contaba, el asfalto ya dio su tiempo de vida, entonces ¿qué es lo que están haciendo? Arreglan un agujero y se abren 20 más, porque ya el asfalto está demasiado delgado, entonces para nosotros como vecinos de acá, que hacemos el corredor a La Libertad y a Comayagua, que sería una reparación completa, algo serio para que el pavimento vuelva a su nuevo tiempo de vida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Muchos accidentes, ¿me entiendes? Por los baches grandes, motocicletas más que todo. Caen, los muchachos dan vueltas por exceso de velocidad, y el pavimento directamente ya no está para que siga funcionando. Ahora bien, este pavimento es importantísimo porque es un sector cafetalero acá. Correctamente, tenemos La Libertad, todo San Jerónimo, Lajas, es un corredor largo, ¿me entiendes? Entonces para movilizarlos bien a Comayagua, tendría que estar un pavimento bueno. Pero como le estoy diciendo, ya el asfalto ya no sirve para nada. ¿Quieres decirle a las autoridades para que se pongan en serio en este trabajo? Porque han bachado muchas veces y lo mismo pasa siempre. Sí, de que se acuerden del sector cafetalero, porque somos municipios cafetaleros que los movilizamos bastante para Comayagua, ¿me entiendes? Entonces lo que para nosotros acá, el mejor mecanismo sería que los repararan completamente. Y se les agradecía a las autoridades, al gobierno más que todo, que somos de, ¿cómo le dijera? Pertenecemos a Honduras, hombre, y tenemos que necesitar calles buenas. Hay bachadero en estas calles. Completamente malo. Ya llegar a La Libertad es una odisea porque los carros se quiebran aquí. De ahí de Jamalteca a Los Arrayanes, ahí toda la vida ha sido malo, 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 malo. Tanto agujero, tanto agujero, que los carros tienen que irse buscando a las orillas, ¿me entiendes? Entonces, ese es un problema grave que tenemos y le pedimos a las autoridades de Comayagua y al presidente de la república que nos colabore en ese aspecto. Bueno, muchísimas gracias, don Eddie, un vecino de estos sectores de la cuesta San Jerónimo, donde hacemos el llamado nosotros a quien corresponda para que pongan mano en este tramo carretero y no solo vengan a echarle un poquito de cemento, de material, sino que se necesita un proyecto serio porque aquí comunica a muchos municipios productores de café en el departamento de Comayagua. David Matute en cámara desde San Jerónimo con ustedes. Adelante.